¿Qué opinas de lo que te he contado sobre el asunto de las anomalías del tiempo? Al poco de llegar tú, experimentamos nuestras propias anomalías con el tiempo Extraños retrocesos en causa y efecto Y el tiempo pasa y no perdona lo que hiciste escrito está ya Puede que lo olvides pero nunca lo vas a borrar Nuestros actos no son pasos sobre arena de la playa Sé fiel a ti, vaya donde vaya Hablés con quien sea, estés donde estés No tienes ni idea de lo importante que eras para mí Joder, estoy como siempre fumando y escribiendo Volviendo tarde, viviendo calle como un perro Ya sabes lo que tengo, me sientes y me siento Aunque todo pase vivo intenso, ardiendo Dando fuego al verbo, pongo todo en juego Chulo, puro jugo si es yello, no lo encuentras más puro El agua nunca limpia la conciencia, seguí mi senda Una vez se mata a mis demonios y otra les di fuerza Eterno ciclo, vida nueva y muerta Dale al tiempo más de lo que él te recha Si me paro a pensar tal vez no tendría sentido Comunicar la sensación de haber perdido Casi recuperado brillo, atenuado pero vivo Que más quisiera el malestar haberme hundido Ah, aún pido más, no me siento un conformista musical Hoy escribiendo la conquista es natural Me miras a los ojos y conoces al mortal Asustadizo, tío, el dios escurridizo mola más Lo saco a relucir en mis canciones normalmente Pa' quien ponga con su rayo el material más convincente El dorado no exigeo ha convocado a los presentes para hablar del pasado y si estás enamorado Vente, cedí a mi mente, te digo quien no cede Disparo deprimente de la muerte en ocasiones duele Cuando no esté serán canciones las que te consuelen Como un destello estelar que fue apagado y viene Hay tiempo que no vuelve, el latir del corazón que lo envejece Sigo luchando por ser alguien, mi lucha interior inconforme Sé que puedo dar el doble pero doy la mitad No me agobies, joder, quisiera ser yo Como un rayo de luz en la mañana entrando por la ventana Renovador como una ducha en la playa Quisiera ser yo, como un lucero del alba y que te guiara A medias tintas no, dando el cien por cien Sin estrés, sin páranos y a raras Machacando a tableros las líneas nunca es ni fada ya Que ya no siento el anhelo ni la necesidad Con compas de humo se van Mortal, vinimos a iluminar tus horas muertas Ya no serás más desperdiciada ni estarás en soledad Apuro una calada de hierba o de hash Y disfruta del oficio con René, di esa es la mierda Vuelve el stuntman, paletas de Nármero ocultan Mi sangre no abunda y a sadness inunda y da forma al instante Que ahora es un mar de preguntas absurdas sin contestar Amarga, agujas que marcan y curan Señalan sus danzas, mi tumba me encanta Ya nunca me falta este boom-bap No para de dar más palabras que juntas ya forman galaxias ¿Qué pasa? Me meto en el folio, quizás me despido Lo vivo más que bastian ¿Qué pasa conmigo? Que el tiempo me gasta y no quiero aplastar Al que está sacudido, aturdido por tantas Intenciones malas Que invaden el mundo y canciones que van de olvidarlas Pisar la pintada que manda reinventarse Nada me para si quiero mi parte Tiempo juega en contra por no ponerle un mal stop A tu destino en pos de un final trágico y con estupor Ven hacia el transporte de aquel reloj En off que en cortes de agujas flows Den y no queden en el olvido como flows En niñas donce que cambian sus ídolos por Beyoncé Sé que el tiempo corre más o menos según uno piense Fluye el sudor suspense Incertidumbre al no saber de aquel mañana en ciernes Os veo sin entusiasmo hasta que llega el viernes Y os perdéis en el fin de sin saber ni a dónde ir Del Big Ben al que se os sirven para marcar tu vibe Ven en esta cuenta atrás donde al final vas a irte Yo, brinda porque todo llegará Los días van pasando y aunque nunca te acostumbrarás El día con la noche está lidiando Y tú simpatizando con la idea de que morirás Yo, brinda porque todo llegará Los días van pasando y aunque nunca te acostumbrarás El día con la noche está lidiando Y tú simpatizando con la idea de que morirás El tic-tac va pasando El oficio nocturno con Rob Benedict Yeah, yeah, ajá, sí, 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 sí One, two, one, two Brilla porque todo llegará Los días van pasando y aunque nunca te acostumbrarás El día con la noche está lidiando Y tú simpatizando con la idea de que morirás Brinda porque todo llegará